Repollo, ¿estás sentado? ¿Estás levitando? Chicos, Repollo está levitando. No, no te puedo creer. Hola animalitos cruzineros, soy Leven y hoy os traigo un nuevo video de Animal Crossing New Leaf Welcome a Amiibo. Y chicos, no sé si veis a Roque, pero se ha puesto el smoking que le envié ayer en la cartita. Era mi regalo de San Valentín para él y vamos, que se lo haya puesto para mí es amor puro. Y he entrado a jugar y no quería dejar pasar la oportunidad de enseñároslo porque de repente ha entrado en mi casa y yo, no puede ser, lleva el smoking, lleva el smoking. Tengo que empezar aquí mismo el video. Bueno, ¿qué me dice? Que me va a regalar el reloj de tubos, espero que te guste. Muchas gracias. Oye, pero Roque, qué bonito eres. O sea, vienes a mi casa a decirme, mira, me he puesto guapo para ti. O sea que esto es una cita, Roque. Ay, tengo aquí los bombones que me regalaste. ¿Quieres uno? Qué bonito eres. Me gusta tu cuarto, lechan. La decoración encaja con tu personalidad. ¿Me estás llamando fría? Estoy la mar de a gusto, pero tengo que marcharme. Qué rápido. Va siendo hora de que publique otra entrada en mi blog. Pásate por mi casa cuando quieras, lechan. La verdad es que mi casa ya empezó a darme frío. Alguien de vosotros también me lo dijo. Cada vez que sale la explotación me da un frío. Pero es verdad, chicos. Ya va siendo hora de que vaya cambiando la decoración. Madre mía, chicos. Y tengo el buzón a reventar. De hecho, tengo que hacer espacio para poder leer todas las cartas que he recibido. Porque, claro, ayer en San Valentín envié 10 cartas. Así que me han contestado todos los vecinos. Voy a hacer un pequeño corte y ahora vuelvo. Bueno, chicos. Me ha costado lo mío. He tenido que guardar todas las cartas que tenía. Pero lo he conseguido. Vamos a empezar. Tengo aquí las 10 cartitas. Primero tenemos la de Chuskis. Que no me envía ningún regalo. Pero a mí con la carta ya. Mi amiga Leven. Frienzoneando desde el principio. Gracias. Tu carta ha sido como un postre con nata. Creo que este papel encaja a la perfección con mi personalidad. ¿No te parece? He logrado tranquilizarte. Chuskis, tu amigo. Frienzoneada por segunda vez en la misma carta. Vale, Chuskis. Lo capto. Munchi. Ese sí que me está frizzoneando. Buenas, Leven. Al leer tus líneas comprendo lo que sientes, por supuesto. ¡Dios mío! Chicos, es que no sé si recordáis. Pero yo le declaré totalmente mi amor en la carta. Y le dije, entiendo que no sientas lo mismo por mí. Y que solo quieres que seamos amigos. Pero yo te quiero mucho. Parece ser que entiende lo que siento. No he podido parar de leer tu carta. Estoy embriagado de emoción. ¿Hasta aquí has leído? ¡Wow! Tu mejor amigo Munchi. De nuevo frizzoneando. Nada. Chue Munchi comprende mis sentimientos. Pero parece ser... Pero no los comparte. Así son las cosas. Así son las cosas, chicos. Como la vida real. Y tengo carta de Amparo. Vamos a ver qué me dice Amparo. ¡Hola, hola Leven! Me he leído tres veces tu carta. De arriba a abajo. Para escribir cartas no sirve cualquiera. Pero también tengo derecho a intentarlo. Ven a visitarme. La cañera Amparo. ¡Súper Amparo! Muchas gracias Amparo por tu cartita. Vamos a ver. La siguiente ya es de Roque. Y tiene regalo. ¿Ves? Roque sí que me quiere. Vamos a ver qué regalo me trae. Me da una losa panal. ¿Y qué me cuenta Roque? Hola, Leven. Gracias por ese pedazo de carta. Tus sentimientos por mí son tantos que tienes que usar muchas líneas para describirlos. Me alegro. Aquí te mando un detallito. Roque, el de la rosa roja. Por favor, Roque. Bueno, no me quiere a Munchi. Pero te tengo a ti. Me paro y va paseándose con su palita y su traje. Por fin le podemos ver otra vez de Smoking. ¡Qué ilusión! Por favor, si lo sé, le envío un super traje Amparo. A ver, porque Osunio también me envía un regalito. A ver qué me envía Osunio. ¡Un brote de bambú! ¡Qué cosa! Por favor, este lo pienso guardar. Este lo guardo. Por favor, que un panda me envíe bambú. Es para morirse y no mirar atrás, por favor. Bueno, Osunio. Para Leven. He visto tu regalo después de echarme la siesta. ¡Viva! Yo quería pillarte algo chulo. Pero los lagartos... Otra vez la segunda vez que me lo dice. Se habían agotado. Yo no sé quién compra lagartos en este pueblo. Toma esto otro. ¿Te gusta? Eso espero. Nos vemos, Osunio. Bueno, por favor. Que un panda te regale bambú. De verdad, ¿eh? Es mi sueño hecho realidad. Y Dulce, por supuesto, como no podía ser de otra forma, me envía un regalito. Y me envía una alfombra verde. ¡Qué bonita! ¿Y qué se cuenta, Dulce? ¡Saludines, Leven! ¡Qué sorpresa me llevé a leer tu carta! Me gustaría contestarte de manera extensa. Pero estoy sin palabras. Así que acepto este presente de mi parte. ¡Un abrazote! ¡Uy, por favor! Vale. Y las siguientes de Repollo, que también me envía un regalito. A ver, ¿qué se cuenta, Repollo? Buenas, Leven. Oye, gracias por el bártulo. Hija, pareces mi madre, que también me manda cosas de unas aferas. Pero no soy ningún pobretón, ¿eh? ¿De verdad? Ya no eres pobre, Repollo. Confirmado, chicos. Repollo ya no es pobre. Para demostrártelo, ahí va esto. Bueno, ¿qué me habrá enviado Repollo? A ver. A ver, el rico de Repollo. Una alacena verde. Pues oye, está muy bien Repollo, sí señor. Surfín también me envía un regalito. ¿Qué me envía? A ver. Una escalera plegable. ¿Y qué se cuenta, Surfín? Que le he dicho que durante esta semana podía ser el alcalde de Easttown. Así que, chicos, esta semana no podéis hacer nada de alcaldesa. Que se ocupe él. ¡Atenta, Leven! Gracias por la carta y el regalo, Tronca. He estado estudiando tus métodos últimamente. Así que me lo esperaba. Por eso te había comprado esto. Vale, y me envío una escalera. Bueno, pues espero que hayas estudiado mucho. Surfín. Mira, por ahí viene. Sabe que estoy hablando de él. Surfín, que sepas que eres el nuevo alcalde de Easttown. Que tienes toda la semana para demostrar las cosas que vas a hacer. No sé, yo te imagino poniendo un gimnasio en algún sitio. Esa cara me dice que estás en buena forma, Lef. No cambies, Tron. Ay, por favor. ¿Qué pasa, chiquilla? Charlemos, Surfín. ¿Qué te cuentas? Aquí va un consejo que te ayudará a cambiar de herramientas. Venga, vamos con el tutorial. Pulsa izquierda o derecha en la cruceta. Y así puedes ir pasando de una herramienta a otra. Por si no lo sabéis, chicos. Ya os lo ha dicho Surfín. Luego, si pulsas abajo, podrás guardar la herramienta que tengas equipada. Pues muchas gracias. Bueno, veo que has estado estudiando, ¿eh? Y vas por la parte teórica. Muy bien. Vamos a seguir que me quedan unas poquitas cartas. Vamos con la de Aristo. Que no me envía regalo, pero con que me envíe la carta. Vamos. Muy buenas, Leven. Muchas gracias por escribir. Se agradece el detalle. Me gusta leer antes de irme a dormir. Quizá empiece a leer tu carta cada noche. Perdona mi mala letra. Creo que le dio sueño a mi carta. Aristo, claro. Firma. Y por último, la diva de Ketchup. Mi súper amiga Leven. Tienes que enseñarme a escribir cartas tan chupis como las tuyas. En serio. De las mejores que me han enviado. Gracias, tu amiga Ketchup. Qué divina es Ketchup, de verdad, chicos. Voy a empezar a guardar estas cositas. Primero la pala, la caña, la red. Ahora viene el tirachinas. Aquí viene el hacha. La regadera. El megáforo. Y el traje. Y esas dos, pues ya veremos lo que hacemos. Madre mía, cuántas cosas me han enviado. Y si os soy sincera, creo que el brote de bambú es lo que más ilusión me ha hecho. Y veo que Sag también tiene cartita, ¿eh? ¿Quién le habrá enviado cartitas a...? ¿Será acaso dulce? ¿Qué vas a decir, dulce? Hola, reina L. Sí, chicos. Reina L es un mote que me puso dulce el otro día. Me hace mucha gracia. Por fin te encuentro, caramelito. El otro día vi una foto de un cien pies y me vino la inspiración. Yo sé que es un bicho muy común, pero necesito pintarlo en un cuadro. ¿Un cuadro de un cien pies? Dulce. ¿Significaría mucho para mí si me trajeras uno? ¿Lo harás, cielo? Venga, va. Cuenta conmigo, dulce. Pero creo que lo voy a hacer después, chicos. Estupendo. Iré a casa a preparar plátano frito mientras espero. Me ayuda a relajarme. Me alegro, me alegro. ¡Ay, por favor! Mirad a Surfín entre las flores, que no se le ve apenas. ¡Qué cosa más mora! Y veo que Repollo está en su casa. Pues vamos a hacerle una visita. A ver qué se cuenta de este pollito. Repollo. ¿Estás sentado? ¿Estás levitando? Chicos, Repollo está levitando. ¡No! No te puedo creer. Repollo está... ¿Por qué? ¿Por qué estás levitando, Repollo? Oye, me alegro de que hayas venido a visitarme, muslito. Cuéntame tu secreto, por favor. Dime, ¿te echas una mano con algo? ¿Cómo va todo, Repollo? Desde cuando levitas. He oído un rumor sobre ti. Todos dicen que eres una vecina hogareña. ¿Eso es porque voy a vuestras casas? ¿O porque estoy en mi casa? ¿O a qué se debe? ¡Qué envidia! Ojalá yo fuera tan famoso como para que la gente hablara de mi muslito. ¡Madre mía, chicos! Por favor, que está levitando Repollo de verdad. O sea, no está apoyado sobre el asiento. ¿Qué cosas, qué cosas hace este Repollo? ¿Tienes unas habilidades? Por cierto, chicos, esto es lo que os dije. Esto es lo que os mostré en Instagram. Repollo tiene una pila de billetes. Fíjate, no se me ve. No se me ve aquí detrás. Tiene una pila de billetes en un fregadero. Yo creo que Repollo blanquea dinero, chicos. Si no sabéis lo que hacéis, se os preguntáis a vuestros padres. Ay, Repollo que dice que ya no es un pobretón. Bueno, Repollo, pues si ya no eres pobretón, ¿qué te parece si cambiamos las paredes llenas de moho y grietas por una pared de verdad? Te espero en Bartolos un día de estos, de verdad, Repollo. Y ya me contarás tu secreto para levitar. Madre mía, chicos. Repollo es una caja de sorpresas, ¿eh? O sea, ¿a quién se le ocurre que Repollo iba a levitar? A ver, Chuskis no está en casa. Tengo muchas ganas de ver la casa de Chuskis. Porque de verdad que he comprado un montón de cosas para su canal, el Chuskis OMG. O para el rodaje de su película, que me ha dicho que ya está casi terminada. Tengo unas ganas de verla. Vamos a ver. ¿Hay alguien por aquí, Paca? Vamos a ver. No, de momento no hay nadie. ¡No te puedo creer! Chicos, el reloj cabaña que vino Repollo a comprarlo lo ha puesto a la venta. Repollo, no seas maldito. No me hagas esto. Bueno, pues vamos a ver si hago un poquito de tiempo. Mientras decide entrar algún vecino. Voy a ver si vendo algo. Le he dejado aquí un mueble al para que lo cambie y escucha la puerta. ¡Munchi! Munchi, en serio. ¿Por qué quieres la mamá de Osunio? ¿Qué tienes contra ella? ¿O qué tienes con ella? ¡Hala! ¡Sí, está tirada! Una mamá panda por apenas 10 vallas. Así de barata la puse. Porque me parece feo cobrarle a Osunio por su madre. ¿Estás deseando que te atara de encima? Si es así, te la compro. No, déjame pensar. Así que te arrepientes, ¿eh? Nadas en un mar de dudas. Espero que lleves flotador. ¿Qué dices? A ver, Munchi, si es que vienes mucho por aquí. Yo creo que el reloj moderno a lo mejor, aunque con lo guay que tú eres, no sé si los neumáticos también te irían bien. Mmm, sí que soy en un mar de dudas. A ver, tengo algunos bolsillos que pueda... La escalera plegable. Mmm, voy a ponerla a la venta. A ver, sí. Vamos a poner a la venta la escalera plegable. Vamos a ver cómo es, porque ahora mismo no la tengo mucho en mente. A ver, ¿por cuánto me la quieres comprar? ¿Por 300? Vale, pues la ponemos por 900. Y a ver cómo es. ¡Ay, qué cosa! Creo que esto es más para Aristo que para Munchi. Pues, Munchi, lo siento, pero no tengo nada para ti. Creo que es la segunda vez que te dejo tirado. ¡Qué feo! Madre mía, chicos, con lo que me costó que entrara Osunio a Bartolos y justo lo hace cuando no esté grabando. ¡Cómo no! Así que no sé. No sé cuándo será la próxima vez que se decida ese osito panda a entrar por esa puerta. Ay, chicos, algún día. A ver, ¿quién tenemos por aquí? ¿Está Ketchup en su casa? No, que hace mucho tiempo que no la vi en su casa. Y Osunio tampoco. Y Aristo tampoco. Tengo que decir, chicos, que mis vecinos no son muy hogareños. Eso tengo que decir. Porque siempre están fuera. Y luego, cuando me paseo por fuera, me cuesta mucho encontrarlos. ¿Ya ha salido, Munchi? ¡Qué rapidez! Y veo que ya está aquí. Catrina, pues vamos a hablar con ella. Porque yo ya no sé cuántas veces habré hablado con ella. Pero creo que se acerca. Se acerca el momento. Catrina, quiero que me leas. Dios mío, una enorme desgracia se aproxima a tu vida. Yo, Catrina, te mostraré el camino por escapar de ella. Por solo 500 vallas. Qué módico. Venga. Catrina, yo lo que quiero es que te vengas ya a completar la zona comercial de Easttown. Ay, cómo me siento. Cuéntame, Catrina. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es esa desgracia que he visto en mi camino? Espero que no sea muy grave. A ver. Qué bonito. Aquí está. Sí, ahora. Ya lo veo. En el cielo nocturno, solo tus estrellas brillan. Son las estrellas de cáncer. Los signos son claros desde aquí. Ya lo creo. Veo una tragedia en tus amistades. ¡Oh, Diosito! Un vestido manga larga. Sí. Esta será la prenda clave para evitar las desgracias que se avecinen. Y no me lo puedo creer, chicos, pero lo llevo puesto. No me lo puedo creer. Llevo el vestido Pompompurin que es de manga larga. Así que ya lo llevo puesto. Ya llevas esa prenda puesta. Así que por hoy no te hace falta. Espero que esto te ayude a evitar. Espero que esto te ayude a evitar las desgracias. Deja los malos momentos donde deben estar en el pasado. Y tu tienda donde debe estar es aquí en Instaun, Katrina. Pues nada, chicos. Hemos conseguido evitar la desgracia con ese vestido tan mono. Y, chicos, tengo que sentarme aquí porque quiero proponeros de nuevo una encuesta para que elijáis cuál será la próxima cartita que veremos para que veamos su caravana. Y tenemos tres opciones de nuevo. Tenemos la caravana de Rosanari, que es muy oriental. Nos trae un tatami, un cojín. Y me encanta, me encanta la muñequita que hay en la urna. Tenemos también la tarjeta de Astillas, que es un osito que parece ser que tiene un garaje, el mismo, y tiene herramientas y tiene un coche descapotable. Además de que tiene también los neumáticos que tengo a la venta en Bartulos, que no quiere entrar o sueño por ellos. Y por último, tenemos la opción de Julia, que parece ser que a Julia le van los restaurantes caros. Así que nos trae cosas muy chics. Chicos, estas son las tres opciones. Aquí os dejo la encuesta. Recordad que no me vale solamente con que me dejéis el comentario abajo, sino que tenéis que responder para elegir qué cartita preferís ver en el próximo vídeo. Muy bien, pues nada, chicos. Yo voy a seguir dándome una vueltecita. Y voy a ver si me encuentro con algún vecinito más. Hace tiempo, por ejemplo, que no veo a Chuskis. Y me da un poco de miedo porque... ¡Ay! Tengo aquí la... Tengo aquí el iglú. Tengo aquí unos diseños en la puerta que cada vez que aparece el iglú me desaparecen. A ver... ¡Oh, Dios mío! Este mono me acuerdo que me salió su cartita hace poco. Barton. No mire guías ni nada antes de decidir dónde acampar. Acabé aquí de pura chiripa. ¡Qué suerte la mía! ¿Qué te cuentas, Barton? Cuando uno está de acampada a veces descuida la dieta y acaba comiendo cualquier cosa. Pero si tienes ahí un súper cocidito, pucherito o yo qué sé. Pero yo no. Yo me dedico a probar la cocina local. Y en este pueblo se come de rechupete. Que se lo digan a Osunio que se alimenta de bambú. A Repollo que tiene comida gratis. En este pueblo otra cosa no sé. Pero comer... Tengo vecinos muy comilones. Pues, por ejemplo, hace mucho tiempo que no veo a Chuskis. Y ya le he hecho en falta. ¡Ay! Podéis estar listo. Y mirad, chicos. Ya tengo... ¡Ah! Ha desaparecido. Ya tengo construido el tótem en la zona de la acampada. De momento no estoy segura de querer cortar los arbolitos estos. Pero sí que tendría que colocar mejor estas flores. Sí. Y lo que deberíamos hacer es inaugurarlo, ¿no? Porque una cosa, chicos. Es más fácil que los vecinos os pidan proyectos si celebráis las inauguraciones. Y tengo que hablar con Aristó. Oye, Lev, ¿te acuerdas de la cápsula de tiempo? Sí, que te pedí que enterraras. ¡Claro que me acuerdo! Creo que ya va siendo hora de recuperarla. Bueno, chicos. Recordáis mi técnica, ¿no? Para las cápsulas de tiempo. Y además muchos me dijisteis que vosotros hacíais exactamente lo mismo. Para que no se me olvide dónde la he enterrado. Lo que suelo hacer es enterrarla, pues, en los alrededores muy, muy cerquita de la casa del vecino. Así que ahora lo que tengo que hacer es correr hasta casa de Aristó. Y allí me encontraré una crucecita que es la marca donde yo la enterré. Y me preguntasteis, ¿por qué la cruz al día siguiente no está? Pues, chicos, porque las cruces, porque las cápsulas de tiempo solamente dejan marca el día que se entierran y el día que te la vuelve a pedir el vecino. Así que si por un casual veis que de repente esa marca ha vuelto a aparecer, es que el vecino quiere recuperarla. Intentad hablar con él. Vale. ¡Ay! ¡No tengo espacio! Entonces, ¿ahora qué pasa? La vuelvo a enterrar. Vale. Dios mío. Tengo que hacer un huequito. Vale. A ver. Tengo que deshacerme de una carta. Y ahora la vuelvo a desenterrar. Por favor. Sí, otra vez. ¡Uy! Fíjate, una carta de tiempo. Esto es totalmente... No me lo veía venir. No me lo veía venir. Bueno, pues ahora me voy corriendo a buscar a Aristó y... ¿Qué tendrá en su cápsula de tiempo? Porque a veces los vecinitos, aparte de escribir cositas, también entierran objetos y a veces regalan esos objetos. Así que vamos a ver de qué se trata. ¡Aristo, ven aquí! Que lo... ¡Ya la tengo! ¡La he recuperado! ¡Anda! Pero si eres Lev. Sí, claro. Así que querías hablar conmigo. ¡La tengo, Aristo! Aquí la tienes. Tu cápsula del tiempo. A ver. ¿Qué será lo que escondiste en su momento? Perfecto. Gracias. No te vayas todavía. ¿La abrimos? Sí, por favor. ¡Ropa! ¡Tachán! Fíjate, todavía sigue aquí mi jersey fútbol. Y la carta, por supuesto. A ver qué escribiste. Futuro yo. He puesto mi conjunto favorito en esta cápsula. Vaya, vaya. A ver qué pasa. Si coge emo o pasa de moda, siempre se la puedo dar a leer. Aristo. Cuando creo que por fin he conseguido avanzar en nuestra relación, me sueltas estas cosas. Me rompes el corazón, Aristo. Ha pasado tanto tiempo que me da un poco de cosa releerla. No debería haberla escrito de madrugada. Casi no se entiende la letra. Ni leerla delante mío tampoco. Te debo una, muchacha. Toma este cojín como recompensa. Me regalas un cojín. Espero que no tenga mo. Gracias por echarme una mano con el tema. Hasta otra. Bueno, pues me voy a ir corriendo a hablar con Canela. Y vamos a inaugurar ese tótem. Y a ver si tengo suerte. Y algún vecino me pide un proyecto nuevo. ¿Qué tal, Canela? Bueno, me siento... Ay, si dije que no iba a hacer nada de alcaldesa. Es cierto, es cierto. Chicos, no. Me he comprometido en cederle la alcaldía a Surfin. Así que no me voy a sentar en esa silla. Tendrá que esperar el tótem. Pues nada, chicos. Dice adiós, Canela. Quiero que Surfin sepa que confío en él totalmente. Así que no pienso hacer nada que haga peligrar su alcaldía. Así que no voy a inaugurar nada. Lo que voy a hacer, por ejemplo, ya que se van gastando mis cupones vecinales, es ver las misiones que tengo y a ver si puedo cumplir alguna. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Tenemos fruta tropical. Dale un aire tropical al pueblo plantando algún platanero cogotero en la playa local. Escarabajo ciervo. Tendría que irme a la isla. Turismo insular. Me dice que vaya a la isla. Y comercio postal. Si te gusta comprar, quizá prefieras que te envíen las cosas a casa. Adquiere tres objetos por catálogo y verás que práctico. Muy bien, pues eso podemos hacer. Y así de paso, vamos a ver si encuentro cositas chulas para los vecinos que pueda poner a la venta en Bartolos. Que, por cierto, se me están quedando vacías. ¡Rebajas! Han llegado las rebajas, chicos, en Graciela. Así que habrán muebles diferentes. Pero bueno, yo he venido primero para hacer mis compras por catálogo. Repollo, ¿qué haces aquí? Tú por aquí. Esto seguro que te va a sonar raro, pero me encanta cómo huele la tierra. ¡Ay, por favor! Muslito. Pues nada, ¿qué se te ofrece? Hablemos, Repollo. ¿Te va a la jardinería, Lev? ¡Sí! Tú plantas muchos árboles frutales, que yo te digo, si dan buenos frutos. Claro que sí, a mí me encanta poner bien bonito a East Town. Bueno, vamos a ver qué cositas hay para comprar. Vamos a ver los muebles, por ejemplo. A ver. Ay, todas las cosas. Mira qué chulo. El adorno de Naviro que me regaló Aria. Esto no se puede comprar, evidentemente. Air acondicionado. Una alacena verde. Un antropómetro. Pero me acuerdo que lo tenía Repollo en su casa y decía que le encantaba, pero de repente un día dejó de tenerlo. Vale. ¡Ay, qué bonito! El aplique de hongo que no se puede comprar. Vamos a ver. Cositas bonitas que puedan comprar los vecinos. A ver. Vamos a pasar rápido y a ver si encuentro algo bonito. Este barril de petróleo creo que le puede gustar a Aristo. Lo voy a comprar, aunque ahora mismo creo que no recuerdo ver a Aristo en la tienda de reciclaje. Así que no sé si eso es posible. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué tal si este biombo se lo regaló también a Osunio? ¿Voy a comprarlo? Sí. Creo que directamente se lo voy a enviar por correo porque es que si tengo que esperar a que entre por esa puerta. Vale, me queda una cosita por comprar. Voy a ver si encuentro algo chulo. Vale. Hace poco dije que Dulce era muy buena pescando. Y alguien me dijo, normal, es un oso. Y me encantó. Me reí muchísimo. No sé si esto le queda bien a la decoración de Dulce, pero me hace gracia. Ya que es un oso, es verdad. Me imagino que le gustará mucho el pescado. Así que le voy a regalar el grill para pescado. Y no sé. Supongo que su instinto me lo agradecerá. Así que con esto ya tengo los tres objetos comprados por catálogo. A ver si me dan mis puntitos. Ahí está. Vale. Pues después tengo que pasarme por el ayuntamiento para que me los den los cupones. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué vendes hoy, Tendo? Vamos a ver. La estantería. Puzzle. ¡Oh, qué chulo! El proyector de hologramas. Creo que no lo tengo catalogado. Vale. Voy a comprarla. Vale. ¿Qué más tienes por aquí? ¡Ay! La tele de listones. La serie de listones me gusta mucho y me gustaría completarla. Así que la voy a comprar. Vale. Y así también la catalogo. Vale. Y por aquí colgado, ¿qué tienes? Ah, esta es de la serie de regía. Vamos a ver las rebajas de Graciela. ¡Uy! Dios mío, Alex. ¡Qué susto me has dado! ¡Dios mío! Graciela. Graciela está tan de rebajas que tiene un maniquí desnudo. Por favor. Bueno, a ver, Graciela. Lo has vendido todo. Graciela tiene la serie esta de naipes que es un poco más barata que las demás series y solamente la podéis encontrar cuando está de rebajas. ¿Y qué tenemos de ropa? Tenemos unas chaquetas rebajadas. Y eso que es un pantalón de torero o algo así. Un pantalón de luces. Dios mío. No. La verdad es que va totalmente en contra de mis principios. Lo siento, Graciela. Bueno, pues nada. Chicos, no me gusta mucho lo que tiene Graciela en las rebajas. Bueno, y ya me vengo para el ayuntamiento. Porque... Sí, eso sí que no es de alcaldesa. Eso lo hago porque quiero los cupones vecinales. Madre mía. No sé qué hará surfing con la alcaldía de Easttown. Me pregunto, me pregunto cuál sería la ordenanza que pondría él. ¿Sería vida nocturna? A lo mejor seguro que nos pone a todos a madrugar bien prontito. Todos a hacer ejercicio por la mañana, a correr a la playa. Tiene que ser un espectáculo. Surfing como alcalde tiene que ser un espectáculo. Ay, por favor. Roque con el uniforme. Bueno, chicos. Pues creo que es el momento de ir terminando con el vídeo. A ver, aquí ha crecido todo. A ver. Sí, está creciendo el árbol, ¿vale? Y el matorral este también. Perfecto. Me está creciendo todo alrededor de la casa de Amparo. Pero creo que voy a quitar este árbol. No queda feo, pero es que me gusta que sea simétrico. Y ese es el problema con el acantilado que está al lado de Amparo. Que me cuesta mucho que sea simétrica. Así que este lo voy a quitar. No sé si me sale de una forma bonita. No, no sale. A ver, ¿lo quito el tocón o lo dejo? Que me gustan los tocones, chicos, para sentarme en ellos. No sé, mira. De hecho, me voy a sentar aquí para despedir el vídeo. Porque es bonito. Sí, la verdad es que es bonito. Y bueno, chicos. Recordad que tenéis la encuesta para que elijáis entre las tres cartitas. Recordad que tenéis que elegir entre Rosa, Nari, Astillas y Julia. Son totalmente diferentes las caravanas que nos traen. Así que tenéis variedad. He visto que si envío a los vecinos ropa, se la pueden poner. Así que necesito conseguir el super traje de vuelta para enviárselo a Amparo. Qué ganas de verlo otra vez con su super traje. Qué mona. Y nada, chicos. Veremos qué tal se desenvuelve Surfing esta semana como alcalde. Espero que no queme East Town. Espero que se porte bien. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de East Town en Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto.